Y continuamos, el huracán Linda, categoría 3, ha comenzado a causar estragos en Colima, Sinaloa y Baja California Sur. Estaremos al pendiente de esta situación, por lo pronto vamos hasta Baja California Sur con nuestro compañero Germán. Gracias Jesús, ¿qué tal? Paola, aquí en Baja California Sur, los efectos del huracán Linda se dejan sentir en el municipio de Los Cabos y La Paz, con algunas lluvias y nublados intensos. Te comento que aún los hoteles tienen estas banderas rojas para evitar que los bañistas locales y extranjeros ingresen a las playas, al igual que también la restricción en los puertos a la navegación menor. Por otro lado, las zonas de alto riesgo son las que se encuentran monitoreadas por las autoridades, puesto que hay corrida de arroyos y se trata de evitar que la gente ingrese a estos para evitar posibles accidentes. Te comento además que la Secretaría de Educación Pública ha suspendido clases en el turno vespertino y se está valorando que para mañana miércoles se puedan reanudar estas clases. Por lo pronto, es el reporte desde Baja California Sur. Regresamos al estudio. Le agradezco mucho a Abraham Acosta, Jesús Bustamante y también a Germán Medrano por este completo reporte.